Bueno ya llegó la hora de los deportes y del fútbol mundial acá está Armando Gómez con bueno todos los detalles de los resultados y de todas las actividades del mundial Armando Un gusto saludarte Gustavo a usted y a todos los amigos televidentes que nos sintonizan a esta hora empezamos repasando los partidos que se han desarrollado en esta jornada y precisamente que cierran la primera ronda de partidos o la primera jornada de partidos y precisamente son los son los concernientes al grupo H de la Copa del Mundo de Rusia dos mil dieciocho empezamos con el partido entre Colombia y Japón un Japón que ya había enfrentado a la selección eh colombiana la selección cafetera y que venció a precisamente lo estamos viendo en el resultado que venció a eh a la escuadra cafetera con eh dos goles de con dos goles a favor que los marcaron al al minuto seis Shinji Kagawa y posteriormente Colombia tuvo la chance la oportunidad de descontar por medio de Juan Quintero al treinta y nueve pero Yuya Osamako Osamako fue el que le dio la ventaja la definitiva ventaja al equipo nipón al setenta y tres pasamos a repasar un poco lo que es el dato que nos ha dejado este partido de estas dos elecciones que se habían enfrentado en Brasil dos mil catorce y es que Japón se convirtió en el primer equipo asiático que vence a un rival sudamericano en una copa del mundo algo que no había logrado la confederación asiática de fútbol en su historia en su participación en los veintiún mundiales que se ha que ha organizado la FIFA en parte del siglo veinte y parte del siglo veintiuno pasamos a repasar el siguiente marcador también el grupo H que es el partido entre Senegal y Polonia Senegal que vuelve que volvía a una copa del mundo después de dieciséis años su última participación que por cierto fue muy buena en en Japón y Corea que venció en ese momento a Francia pero vamos a la actualidad en este dos mil dieciocho Senegal venció a Polonia una Polonia bastante que llegaba con con un cartel de favorita en este grupo que es algo bastante cerrado y el primer gol es un autogol de Thiago Rangel Sjoknik al treinta y siete en tanto que en Vallenian al sesenta pone el pone el dos el dos por cero para Senegal pero los polacos descontarían por medio de Sergot Krigovac al ochenta y seis así fue como lograron descontar los polacos y pasamos a revisar el dato y es que de los tres partidos que ha ganado Senegal en los mundiales en la historia de los mundiales todos han sido contra este selecciones europeas hablamos específicamente de Francia Suecia y Polonia eso es un poco lo que se ha dado esta jornada en la copa del mundo y es que vamos a repasar la actividad que han tenido algunas selecciones de la Cunca Caja específicamente selecciones de América Central en después de haber jugado su primer partido después de haber este debutado en la copa de Rusia dos mil dieciocho en el mundial del dos mil dieciocho y aquí tenemos imágenes de los jugadores panameños que iniciaron como titulares que realizaron algunos partidos bueno que iniciaron el partido contra México el debut en Sochi como titulares y que realizaron trabajos diferenciados de recuperación con el profesor Elvin Sánchez el preparador físico los deportistas también fueron trasladados a la zona húmeda ya lo vamos a ver en imágenes mientras vemos todavía parte del de de esos estiramientos aquí está en la zona húmeda en una piscina caliente para poder relajar músculos verdad en la ciudad de Sarans donde está el cuartel de la selección panameña hicieron trabajos regenerativos y también se realizaron trabajos de movimientos de pelota corta pelota corta se hicieron ejercicios de espacio reducido y a dos toques para los jugadores que no participaron directamente o que entraron como cambio en ese partido contra Bélgica que fue el debut de Panamá y que lamentablemente Panamá perdió tres a cero pero pero también hubo tiempo para la diversión en el cuartel panameño ya vamos a repasar porque le podemos decir que hubo tiempo para la diversión y sobre todo para festejar ahí están agarrando al centrocampista Luis eh perdón José Luis Rodríguez quien cumplió veinte años quien cumplió quien llegó a las dos décadas vean pobrecito está lleno de harina Gustavo otro que llenan de harina. Sí señor buenísimo. Otro que llenan de harina ahí está quedó para la panadería por lo menos ahí está felicitaciones verdad antemanos al al centrocampista José Luis Rodríguez que cumplió este veinte años y en en medio de la en medio de la concentración este de el equipo panameño otro tema que ha salido a relucir y que ha llamado poderosamente la atención de los medios es la polémica que se ha suscitado en torno a la selección de Costa Rica que al parecer hay ciertos rumores de que el grupo está dividido de que eh algunos quisieran este de que algunos no están en su mejor juego de que incluso hubo agresiones ayer en un en un juego del popular Monito es una especie donde la gente donde los jugadores se pasan el balón y uno está en el centro hasta que hasta que agarra el balón y al parecer los jugadores o mejor dicho los jugadores aclararon muy bien la polémica suscitada en torno a ¿Qué dicen Armando? Bueno dicen francamente que es simplemente parte de los ejercicios que hacen ellos en la Copa del Mundo y es que eh hay mucha hay mucha crispación en el aficionado costarricense porque esperaban o por lo menos por supuesto van ganarle a Serbia en el debut de Costa Rica del domingo anterior pero eso también ha dado pie a que se generen mensajes eh que de alguna manera no están confirmados en lo interior de este el combinado costarricense vamos a ver qué fue lo que dijeron y cómo se preparan contra un difícil rival que será Brasil este viernes. Este para los que hemos jugado bueno para los que han jugado este un rondito por como lo llamamos este y máximo si es apostado uno siempre este cuando hay un mal pase o la bola viene este de una forma incorrecta o o o tal vez un un chis o un un túnel este siempre se se uno uno comienza a discutir con el compañero para decir no se tiene que marcar o no usted tiene que marcar por esto esto y esto pero son cosas que sean un rondito me extraña ustedes que siempre han estado en los calentamientos de la selección que han han visto más de cien ciento veinte ronditos este ahora este salgan diciendo esto más cuando se entiende porque perdimos este contra Serbia este si este vi es un amigo me pasó un mensaje en whatsapp que 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 es lo que anda y al leerlo este me doy me pongo a pensar que muchas veces en la derrota este se trata de de hacer de hacer perdón este muy grande las cosas diciendo x y cosas que al final este nosotros al interno sabemos cómo están las cosas estamos muy unidos marco yo quería preguntarle directamente sobre el rol de Keylor que no es la primera vez que creo que un mensaje en redes sociales se cuestiona con el grupo de que Keylor anda aparte que no 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 se relaciona con ustedes se lo quería preguntar directamente a Keylor hay que entenderlo verdad todos creo que tenemos que entenderlo Keylor está en un momento en su vida de que de que él está pasando por él está en otro nivel que que todos nosotros y no eso quiere decir que no quiera que él no sea buen compañero con nosotros uno lo entiende sea el nivel de presión que él lleva en el club viene acá y él disfruta con nosotros usted ve que siempre él está con nosotros molestando en las cenas en la mejenga limón que le llamamos nosotros en la cancha siempre trata de ser parte de pero uno como compañero tiene que darle su momento de espacio y respeto porque él también viene aquí a sentirse bien a descansar estamos analizando muchas cosas porque vamos a enfrentar una selección que tal vez de 20 veces nos va a ganar 19 pero estamos deseando que el viernes no nos gane o sea que sea ese momento no nos gane y el grupo está mentalizado en eso y estamos pensando en eso y créanme yo sueño con eso no sé si será mi último mundial creo que sí pero yo sueño con poder ganarle a Brasil la tercera vez que los vamos a enfrentar en un mundial y ojalá podamos ganarle así que independientemente del resultado créanme que el grupo quiere ganar el viernes importante Armando cómo lo ve usted está separada la selección que pasa entonces con la selección de Costa Rica aquí hay que aclarar varias cosas bueno los que hemos tenido la oportunidad de cubrir a la selección Costa Rica la selección de Costa Rica hemos notado que hay una especie de concentración de conclave entre este bueno obviamente el sector que cubre que está los puristas que están habitualmente especializados en cubrir a la selección de Costa Rica y también hay una especie de cerco o por lo menos de contención mediática para que algunos temas nos salgan a relucir es lo normal en cualquier tipo de selección o combinado deportivo ahora que es lo interesante que para mucha gente el papel de Costa Rica o por lo menos este la labor de Costa Rica se ha puesto cuesta arriba porque digamos que dentro de lo presupuestado por la afición y por mucha gente el partido más accesible era contra Sergio el que precisamente perdió Costa Rica por un gol a cero de Alexan Kordorov este domingo y eso este ha llevado a este clima de rumores ahora que es lo interesante de cara a Brasil porque también hay que pensar en lo que viene este viernes contra Costa Rica y es que precisamente hay un tema que les ha llamado poderosamente la atención y que de alguna manera levanta las esperanzas dentro del combinado tico y es la posible ausencia de Neymar porque Neymar no estuvo en el último entrenamiento de la selección de la canariña del scratch du oro en que se realizó recientemente y al parecer está bastante resentido porque los suizos fueron los que lo golpearon bastante en el partido del domingo en el que empataron con la escuadra helvética pero lo que tienen que hacer es concentrarse y entonces hacerle frente a los costarricenses al equipo de Brasil exactamente eso es lo que realmente tienen tienen que hacer pero Gustavo pero Gustavo hay otra arista del mundial que nosotros no hemos visto y es el mundial como un elemento de la política y bueno como un elemento político y como se usa como una plataforma y es que la realidad es que Rusia que es el anfitrión del mundial está sujeto a una serie de sanciones internacionales pero las autoridades ven las autoridades del Kremlin ven la copa del mundo como una oportunidad para romper el aislamiento y presentar una imagen diferente de esta nación euroasiática veamos el reporte de la voz de américa fue un día de apertura casi perfecto para Rusia cuando se inauguró la copa del mundo una victoria de 5-0 sobre Arabia Saudita miles de fanáticos llenando las plazas de Moscú en el sol de la tarde y todo se transmitió a cientos de millones de televidentes en todo el mundo para el propio Putin esta copa del mundo es extremadamente importante precisamente con el objetivo de demostrar su llamada segunda cara un rostro amistoso y abierto que teóricamente podría haber contribuido al cambio de la imagen de Rusia así como la suya propia si no hubiera sido por eventos anteriores eventos que han convertido a Rusia en el paria de occidente la anexión de Crimea y la invasión de Ucrania en 2014 la destrucción del vuelo MH17 de malasia airlines que según los investigadores fue derribado por un misil ruso la intervención en siria para apoyar al presidente bayar al asad y el envenenamiento del doble agente serguei kripal y su hija en suelo británico del que londres culpa directamente al kremlin entonces hay algo más en juego aquí para rusia que es que usará la copa del mundo como un ejemplo de reaparición como una gran potencia y los países occidentales al participar en la copa del mundo en cierto sentido permiten que el presidente putin pinte la competencia en esos términos una copa mundial exitosa es clave para los planes del kremlin pero los analistas dicen que tomará más que un torneo de fútbol para terminar con el aislamiento de rusia maría de los ángeles franco voz de américa y bueno con esta arista que va más allá de lo deportivo finalizamos este repaso por la actualidad del mundial de rusia dos mil dieciocho gustavo gracias armando vamos a estar bien pendientes entonces de la actuación de todos los equipos de panamá de costa rica que representan ese talento y el sentir centroamericano muchas gracias con gusto gustavo armando gómez nuestro periodista de deportes hablándonos de todo lo que acontece en el mundial rusia dos mil dieciocho nos despedimos a ustedes las gracias por informarse con nosotros nos vemos en una próxima oportunidad